...y también hay que agradecer la presencia del decano del colegio de Ingenieros, Carlos del Áramo, que también le tengo aquí a mi derecha, y que ambos van a abalarnos luego un poco alejando la descripción del libro y la parte introductoria de Carlos del Áramo. El libro, bueno, Alejandro no hace falta presentarle, le conocemos yo creo todos, además la génesis de este libro la conozco particularmente porque hemos estado, bueno, él sobre todo, pero fruto de su tesis doctoral ha sido desde el principio el alma de este texto y por lo tanto también estoy al corriente del mismo, hasta su conclusión. También han participado varias personas en este libro, que luego él agradecerá lógicamente, de coordinación y colaboradores aquí presente y también pues dar las gracias a la Fundación Biodiversidad por el patrocinio del mismo y al Colegio Ingenieros de Montes por también por la ayuda a la edición de este libro. Sin más preámbulos, simplemente pues que si lo habéis palpado, lo habéis tocado, aquí no lo habéis visto, pues es una guía interesante desde el punto de vista técnico, sobre todo para todos los que trabajáis en el ámbito de la gestión de la caza y sobre todo por el gran enfoque o el enfoque novedoso de la gestión sostenible de esta actividad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante del libro. Aparte de la guía técnica, que puede valer para los técnicos, es un buen libro de texto y de consulta y que desde luego aquí en la escuela, las asignaturas correspondientes, pues vamos a recomendar para que los estudiantes pues adquieran estos conocimientos a través de esta guía novedosa. Bueno, sin más, nada, darle la gracia nuevamente a Alejandro por el esfuerzo que ha hecho recopilando toda la información que ya digo que han sido varios años, aparte de su experiencia en el tema, varios años recopilando información y ordenándola de alguna forma para que este libro pudiera salir a la luz, contrastando muchas opiniones además, buscando mucha bibliografía y poco más, ya digo, el agradecimiento de la escuela, la parte que nos toca por la parte cinegética de los conocimientos y sin más, pues voy a pasar la palabra a Carlos de Aránamo para que haga la introducción del libro. Carlos, cuando tú quieras. Buenos días. Muchas gracias, director. Muchas gracias por acogernos aquí en esta escuela, La caza es un tópico, pero es sin duda la actividad más antigua de la humanidad. Es un recurso natural renovable, como todos sabemos, y es cierto que en nuestro tiempo se ha convertido en un asunto complejo, porque complejo es el territorio en el que se desarrolla, complejo es el entorno social que envuelve también la actividad, los usos, las costumbres, el derecho, la compatibilidad con otros aprovechamientos económicos y llegamos al punto actual donde, por qué no negarlo, pues hay una tensión social entre los partidarios de la caza y, vamos a decir, los no partidarios. Eso termina, ya lo decía Ortega, en su célebre prólogo al libro del Conde de Lleves, de 20 años de caza mayor, el asunto de la ética, que Ortega lo trata precisamente sin profundizar, porque como él mismo dice, el momento de la muerte de la pieza es el momento en el que el hombre cazador alcanza el objetivo previsto, por un lado de la satisfacción de la pieza abatida y, por otro lado, la pena que siente toda persona ante la muerte. Bueno, ese debate, hoy no vamos a entrar en él, hoy estamos en una cuestión técnica, pero quiero decir que la caza es necesaria y, como sabéis muchos de vosotros, hoy incluso se está empezando a pagar por cazar, pero no es que paguen los cazadores por cazar, es que determinadas administraciones o determinadas entidades para resolver los problemas de los daños, lo que se llama el control de las poblaciones, en este momento, eufemísticamente, cuando no se quiere hablar de caza, se habla de control de poblaciones, que al final es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero el cambio cualitativo es que alguien paga para que alguien a su vez cace para evitar qué, pues evitar una sobrepoblación, evitar unos daños y tratar de reducir el impacto de la no caza en ese territorio o en ese espacio. Y todo esto, ¿a qué nos conduce? Pues precisamente a la denominación del libro, a la ordenación cinegética y a la forma para llevarla a cabo. Y eso es lo que Alejandro Chinchilla, bueno, como ya se ha dicho, el doctor Ingeniero de Montes, pues creemos que ha hecho con especial habilidad y conocimiento de la materia. La ordenación de la caza se ha trivializado, si me permiten también, la burocracia ha trivializado la ordenación de la caza y ha convertido muchas veces en un puro trámite una cuestión que es muy de fondo. Es verdad que las exigencias legales y las exigencias administrativas pues exigen el cumplimiento de unos determinados requisitos y como esa frase también clásica, el papel lo aguanta todo, pues con presentar unos papelitos debidamente rellenados, unos formularios en determinados servicios, pues se consigue el objetivo teórico de ordenar la caza. Pero todos los que estamos aquí sentados y algunos más sabemos que eso no es ordenar la caza, sino cumplir con los trámites burocráticos. Lo que ha hecho Alejandro precisamente, y él lo va a explicar después con mucho más detalle, es combinar los conocimientos de la ingeniería, de la ingeniería de Montes, los conocimientos de la economía, este de la caza es un aprovechamiento económico de un recurso natural, en unas condiciones de territorio determinado donde combina a su vez la biología de las especies o la ecología, como se quiera decir, para conseguir lo que hoy también se llama sostenibilidad, que en esta casa, pues ya desde hace 150 años, se viene manejando con una denominación distinta, pero con un concepto intelectual similar. Y el acierto del libro, en mi opinión, es el momento precisamente también en el que se publica. Porque entre estos debates vacíos, abstractos, bueno, más bien normalmente ideológicos incluso, la aportación técnica resuelve una parte importante de la cuestión. ¿Por qué? Porque garantiza precisamente el cumplimiento de los requisitos de la sostenibilidad de la caza. Que la caza en España se viene desarrollando ya desde hace años de una forma sostenible es evidente. Que a lo mejor hay alguna persona que no lo hace también, pero eso no descalifica a todos los demás. La legitimidad del ejercicio de la caza está precisamente en la forma en que se lleva a cabo, en la forma en la que se practica. Si esa forma está dirigida, voy a decir, en el marco de unos conceptos técnicos, pues está garantizado el buen fin. Entonces, yo con esto quiero, desde luego, felicitar a Alejandro, que es un veterano de esta cuestión, lo lleva pues en su ilusión y en su corazón y lo lleva también en su conocimiento técnico a la Escuela de Ingenieros de Montes para que no se pierda esta tradición tan propia de nuestra profesión y que si en algún momento puede parecer devaluada precisamente por aquellos que no llegan a dar el nivel y que sin embargo hablan de lo mismo teóricamente que nosotros, pues es a partir de aquí de la excelencia de la enseñanza donde nos podemos distinguir y se puede distinguir la Ingeniería de Montes como ha sido tradicionalmente su papel en este campo profesional que precisamente para un colegio, para nuestro Colegio de Ingeniería de Montes pues es una satisfacción el poder participar en la edición de este tema. Y quiero también, no quiero dejar de olvidar a la Fundación Biodiversidad que nos ha ayudado y nos ha patrocinado y precisamente miren ustedes como una fundación que se llama de Biodiversidad pues patrocina un libro de caza cosa que para muchos a lo mejor les podría romper un esquema mental preconcecido. Y querido director naturalmente una vez más agradecerte la acogida que siempre nos das al Colegio de Ingeniería de Montes y a todos ustedes pues por su presencia y atención. Muchas gracias. Muchas gracias Carlos por tus palabras siempre cariñosas y bien acogidas. Bueno pues le paso la palabra ahora a Alejandro para que haga la presentación formal los que Alejandro Buenos días a todos quiero intentar ser breve pero también pues lanzar unos mensajes bastante interesantes en torno a este mundo de la ordenación científica. La verdad es que nos queda mucho por hacer todavía como van a ver ahora en las diapositivas que les ha hecho. Para empezar hay que empezar viendo en qué entorno nos encontramos dentro de España y para eso es muy importante que sepamos en qué cifras o de qué cifras estamos hablando. Si hiciéramos un recorrido a lo largo de toda nuestra geografía nos daremos cuenta que prácticamente el 83% del territorio español está acotado. Esto supone que 41 millones de hectáreas de todo el territorio a través de cualquiera de las figuras autonómicas son espacios cinegéticos por hablarlo así en términos específicos. Esto se traduce en que en España hay 31.539 espacios cinegéticos. Al final decidiremos en cuenta que los planes técnicos de caza o proyectos de ordenación cinegética caducan cada cinco años como media en casi todas las comunidades autónomas estaremos hablando de los 6.308 planes técnicos cada año que se tienen que hacer en España y se tienen que renovar. Esto al final si hacemos unos números y contamos el coste de una persona a un ingeniero trabajando con seguridad social incluida podríamos hablar de que es un nicho de trabajo entre 400 y 600 ingenieros. La realidad es que la mayoría de ellos realizan otro tipo de trabajos trabajos de ejecución de obras estudios de impacto ambiental y de otra índole con lo cual esas cifras podrían llegar incluso a duplicarse. Esto nos dice nos da un aspecto general de lo que estamos hablando o sea el tema es sumamente importante. Si esta parte vemos la distribución por comunidades autónomas podemos ver que para ciertas comunidades autónomas se puede llegar a convertir en un sector estratégico como es el caso de Andalucía Castilla-La Mancha Castilla-León y Extremadura en otras ya es menos importante y como verán ahí con las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente efectivamente los 83% se corresponden con esos 41 millones de hectáreas que están cotadas. Pero si seguimos avanzando más podemos hablar de cifras también de los oficiales en España hay aproximadamente un millón 37 mil licencias de caza tenemos en cuenta que muchos de esos cazadores tienen varias licencias de caza en varias comunidades autónomas podemos reducir la cifra a unas 100 mil personas pero estamos hablando también de una cifra significativa 31.539 titulares de cotos clientes potenciales de esos ingenieros y un millón de ciudadanos a los que damos servicio independientemente del sinfín de gente que trabaja en el sector cinegético las últimas cifras del estudio de cuenta ocupaban un montante económico anual de 3.000 millones de euros al año con lo cual este sector es muy significativo y muy interesante de cara a la economía del medio natural en España veamos un poquito la historia porque es importante conocer por qué llegamos a la edición de este libro y qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia la historia está muy relacionada con las ciencias forestales en la época de la ilustración se produce un auge de la investigación el conocimiento y se reformó la docencia en España precisamente de la mano de un rey cazador como era Carlos III posteriormente en 1812 se proclama la constitución de las Cortes de Cádiz y se empieza a hablar en España del derecho de caza y el derecho a la propiedad este concepto es muy importante porque se ha venido arrastrando hasta hoy en día y es la clave para la constitución de todos los espacios cinegéticos en España están por una parte los titulares que son los que responden de la administración y los que tienen las obligaciones leales y por otra parte está el sinfín de propietarios que son los que ceden los terrenos a esos titulares para que puedan desarrollar ejercicios de aprovecharlos en el México posteriormente se crean las Cuelas Especiales de Ingenierías de Montes en el 48 y la caza llega a la universidad en España sí que es verdad que en esa época de la administración en nuestro país solo existían ingenierías militares y también es aquella época en la que nacen las ingenierías civiles de hecho hay ingenieros insignes como Leonardo Torres que ven la ingeniería de caminos que inventó el mando de distancia con Tesla que es el precursor del ordenador que tenemos hoy en día que ha revolucionado nuestra sociedad por lo que hay un sinfín de ingenieros civiles entre los cuales se encontraban los ingenieros de Montes que han hecho una gran aportación al mundo de la ciencia y del conocimiento la ciencia forestal comienza entonces oficialmente en el 1873 con la publicación de las organizaciones generales de Montes y la primera ley de Carta si seguimos avanzando años más tarde se produce otro avance significativo en el sector cinegético que mucha gente desconoce y es la aparición de los primeros cuerpos en el 53 se crea el cuerpo de ingenieros de Montes para la gestión de los espacios energéticos previamente se había creado el cuerpo de la guardia civil para la vigilancia de todo el entorno y el medio rural en España y la seguridad en el 77 paralelamente y de forma complementaria el cuerpo de ingenieros de Montes se crea el de guardia forestal que es el punto de apoyo sobre el terreno de los ingenieros de Montes y de forma paralela y muy vinculados a los votos de caza en el 76 el guanderío figura que hoy todavía permanece en España y cuya regulación es competencia del Ministerio del Interior y de la guardia civil a través del sector 6 hasta esa época sigue desarrollándose el sector cinegético y a principios del siglo hablamos ya de caza conservacionista y economía se empieza a dar otro sentido a la caza ya no solo de gestión sino se empieza a mirar que se está haciendo realmente en el medio natural y como primera figura conservacionista en España nacen las reservas nacionales en el 1966 posteriormente aparece la ley de caza del 1970 que es ley básica después de la posguerra en una fada de acotar toda España y empezar a cartografiar se elaboran las primeras cartografías como 50 mil y se empieza a trabajar intensamente para sanear la propiedad y la titularidad de todos los contos de caza precisamente también se desarrolla el turismo cinegético internacional España es un país muy atractivo hoy más de un centenar de empresas de turismo cinegético internacional operan en España y con cazerías azul en caza menor y cazatura en caza mayor se empieza a hablar de turismo cinegético internacional de hecho hay un caso curioso y es el caso de la Yondi con la famosa agua de la Ingetate de mil trabajadores que Ricardo Beren gracias a una cacería pues salvó que esa planta se fuera de España si seguimos a lo largo de la historia llegamos a la constitución nuestra la de 78 y se produce a partir de esa época un proceso descentralizador de hecho el último jefe del servicio nacional de caza fue un profesor nuestro Rafael Notario que experimentó toda esa transición hacia las comunidades autónomas y son hoy las comunidades autónomas las que tienen las competencias en caza recientemente entramos en la represión económica y la crisis que va ligada pues a un declive también de la caza previo ya porque ahora veremos un poco la situación de Isoste en Urián a la que se llevó en todos los tres aspectos y actualmente nos encontramos en pleno desarrollo de los modelos de calidad cinegética hay algunas comunidades autónomas como Andalucía ya los han contemplado los están desarrollando otras como Castilla La Mancha y también hay centros de investigación que están viendo pues cómo se pueden proponer esos modelos al final es muy importante que entre esa recesión económica y estos últimos años veamos un poquito el riesgo que ha pasado en España porque todo está vinculado no solo los aspectos medioambientales sino también los sociales los culturales y los económicos es curioso si vemos lo que ha pasado con la caza menor nos encontramos con las enfermedades del colegio producen un declive en las poblaciones de caza menor se aumenta la presión sobre otras especies como la perdida roja se produce también un abandono de terrenos agrícolas con el bullying mobiliario la gente no quiere trabajar en los pueblos se quiere ir al sector de la construcción y al final el cazador con un nivel adquisitivo mayor demanda un sistema más artificializado es el auge de las sueltas y de poblaciones de censuradas que se han hecho en España en caza menor paralelamente interrelacionado también hay una proliferación de los cerramientos de caza mayor aumenta el poder adquisitivo de los españoles quieren cazar troceos y garantizarlos tenemos las capturas y unido al abandono de terrenos agrícolas pues se interventan también las capturas de caza mayor hasta llegar a la situación que tenemos hoy donde hay poblaciones llegar a los jabalí que son altísimas finalmente tenemos la misma consecuencia que tenemos en la caza mayor una digitalización y esta situación es insostenible y es insostenible porque estamos hablando de especies y restos y ahora veremos por qué pero es curioso cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tocar también la sostenibilidad social cultural y económica los pilares del desarrollo sostenible es curioso porque el cazador está insatisfecho si preguntamos a nivel general el cazador quiere cazar una especie que tenga que tenga cierto nivel de salvajismo y que sea natural y es lo que demanda pero no es lo que se está ofreciendo en el mercado con lo cual esa insatisfacción del cazador se traduce en una insostenibilidad social y cultural y si miramos el último estudio económico que hicieron varios profesores de aquí de la casa y nos vamos a los aspectos económicos vemos que se incrementa la rentabilidad económica en términos absolutos pero en términos relativos de la siente con lo cual la situación actual es insostenible económicamente estamos hablando de que hemos tocado la insostenibilidad en todos los cuatro aspectos del desarrollo sostenible al final por el fracaso de los planes técnicos que también han causado esto porque no han sido capaces de frenarlo porque no se ha hecho una verdadera ordenación la gente busca modelos independientes de la propia administración como son los modelos de calidad es fundamental que tengamos en cuenta el debate entre ordenación y ganadería está ahora mismo sobre la mesa de mucha gente mucha gente porque hay muchas profesiones que están intentando artificializar y continuar con esos sistemas que son además insostenibles económicamente y socialmente no tenemos olvidar que las poblaciones energéticas son poblaciones silvestres y nuestra obligación es gestionarlas de acuerdo a el resto de la biodiversidad que se encuentran en los sistemas naturales por lo tanto estos modelos son totalmente imprescindibles para realizar una buena gestión finalmente si vemos la diapositiva anterior la normativa está muy clara el aprovechamiento plaza está dentro de la ley de monta está concentrado como un aprovechamiento forestal si fuera la galatería si fuera un aprovechamiento no forestal o estaría integrado en otras profesiones de ahí que en esta casa y en el seno de la historia de nuestra profesión se haya gestionado la caza como un aprovechamiento más en el medio natural y ahora veamos por qué también en los aspectos técnicos hemos evolucionado a lo largo de los siglos pero la ordenación de montes ha estado muy vinculada a la cinegética de hecho la cinegética ha estado siempre incluida tradicionalmente en la ordenación de montes pero además tiene mucho sentido y tiene mucho sentido por las brechas ambas nacen en el 1970 y ambas se integran unas y las otras una con la ley de 70 los objetivos tradicionales de la ordenación de montes resistencia estabilidad reviniendo sostenibilidad máxima utilidades no son otros que los de sostenibilidad ambiental económica social y cultural es lo mismo estamos hablando de lo mismo posteriormente en el 89 se realizan los primeros estéticos de caza con la ley para el 89 y las memorias para el censo nacional de caza y al final ¿dónde nos encontramos? nos encontramos en el desarrollo de los modelos que es donde todavía no hemos profundizado y no hay que en la ordenación de montes tenemos métodos de ordenación y tenemos modelos para poder trabajar en la ordenación cinegética todavía no se ha modernizado prácticamente nada de hecho prácticamente hay muy poquita bibliografía al final el modelo de gestión actual es muy sencillo en España tenemos un espacio cinegético realizamos un plan técnico proyecto de ordenación cinegética el hace un técnico independiente de la calle contratado por el titular ese proyecto va a la administración y de forma anual se presentan unas memorias anuales con los resultados que se han obtenido en ese espacio cinegético esas memorias anuales son obligatorias precisamente desde la época del 89 cuando con la ley 489 se obligaba al gobierno de España a llevar un censo nacional de caza y pesca de alguna forma las comunidades autónomas van tratando a su normativa y las han incluido y finalmente una revisión del plan técnico o proyecto de ordenación cinegética aunque cada comunidad autónoma utilice una acción diferente estamos hablando de lo mismo estamos hablando del mismo concepto y esa es la base de este libro y de este manual la ordenación cinegética como se tiene que hacer un proyecto y como se debe de estructurar y para eso no nos tenemos que ir muy lejos de lo que son las instrucciones de ordenación de Montes Capolaro en dos fases inventario y planificación y es curioso que estudiamos por dentro del libro que es un gran entregado final de forma gratuita veréis que todos los eficaces de los proyectos deben de estar perfectamente interrelacionados una sobra y pongo un ejemplo fundamental que un ingeniero tenga conocimientos de legislación y de derechos para saber que es un titular de un espacio cinegético que derechos tienen los propietarios como se aportan que es una nota sin que un registro una escritura o un certificado catastral cual prevalece una sobre la otra es fundamental pero también es fundamental saber economía para poder calcular el esfuerzo de caza y saber cómo sociológicamente se distribuye el tipo de cazador con lo cual hay bastante bastante ingeniería dentro del proceso de ordenación generalmente el 90% como veremos ahora de los proyectos que se presentan hoy en día en las comunidades autónomas se basan en modelos biológicos además modelos biológicos mal calculados mal calculados y sin un modelo bioeconómico integrando los factores económicos que es imposible hacer una ordenación al final si echamos la cuenta de la vieja en un foto concreto veremos que los números salen y que el titular sabe lo que está haciendo bien o mal pero sabe lo que está haciendo pero nosotros desgraciadamente no nos podemos aproximar finalmente nos vamos a crear un apartado importantísimo que es el punto clave dentro del proyecto que es el cálculo de la posibilidad científica es donde todos los técnicos fallan nosotros hicimos una experiencia primera en la comunidad valenciana realizamos 1200 planes técnicos de toda la comunidad los pasamos por un modelo un programa informático y curiosamente todos se caían en la presentación de los datos estos datos de inventario venían mal es que la gente no sabía lo que era la modalidad de Alcaza no sabía hacer distribuciones no sabía diferenciar lo que era dentro del estado natural los tipos de vegetación y qué interrelación tenían curioso pero la formación en general era bastante penosa y de hecho nos trajo mucho a la hora de chequear todos esos proyectos no les digo el resto de comunidades autónomas que todavía están pasando y aprobando conforme a datos inventados es realmente lo que se está haciendo y es un poco lo que tenemos que intentar frenar antes de que los grupos de interés o estén con de la sociedad lo hagan si nos trajamos con la posibilidad energética vamos a ver qué sistemas de control y verificación establece la administración pues muy sencillo la administración generalmente utiliza la vía de la izquierda el técnico o no aplica ningún petro de la relación porque no los conoce y porque hay pocas publicaciones y ha leído poco o no se ha formado en esos efectos o solo aplica un modelo con la cuenta de la vieja si una cabra cría tanto tanto hay que esperar pero no interna los modelos económicos y cada coto es un mundo diferente y ahí que los titulares incluso entidades de preso en España como las federaciones de casa digan oye para esto los panestémicos sacamos una red de heredas y todos pasan por igual con los mismos días pues no para cuartos no un día la manera correcta sería establecer un modelo bioeconómico para que no una resolución aprobatoria por parte de la administración que sea que esté leotrasada y que estetifique los resultados del proyecto de ordenación y finalmente ya veremos si es afectable socialmente o no por el titular habrá cosas que no le gusten pero generalmente si nos aproximamos a lo que se ha habido en la fe de hoy seguro que es afectable ese es el camino de la sostenibilidad que es un poco donde está el papel de las administraciones autonómicas y es muy sencillo es cinco razones por las que la caza es lo que es hoy en día en España y en el resto del mundo y eso lo saben ustedes porque han estudiado lo que están aquí si cogemos una curva logística de crecimiento y tenemos tal que es la capacidad de carga en el medio natural simplemente venimos se producen factores de perturbación que obligan a que las poblaciones tanto una masa forestal como una población de fauna caiga abajo y vuelva a despedir ese es el título de la vida para entendernos pues la fauna filergética es igual ¿qué hacemos nosotros los ingenieros de Ponte? pues lo que hacemos es en el punto de equilibrio por encima de la fase de marginalidad que es la fase 1 cazar e ir regulando en términos biológicos tendríamos el máximo rendimiento de capturas o rendimiento máximo sustentable ahora bien hay que integrar las componentes económicas y sociales del voto y para eso vemos que esas capturas son mucho menores que las capturas calculadas con el modelo biológico integrando los dos modelos y es curioso que además estos se calculan sintiendo el esfuerzo se habla muchas veces de que no hay dinero para hacer censos para capturar pero lo importante es un análisis de datos un modelo de inteligencia de negocio que vemos ahora lo que es es curiosísimo que es lo que hacen las empresas para saber cómo se compone socialmente cada voto cómo se estructura y ver cómo se canza y al final tenemos el esfuerzo que es la canal de todo que es donde no se encarga al final tenemos ya las cuatro razones y la legal que es obvia la raza es legal con lo cual las cinco razones que justifican la caza en España las tenemos completas finalmente ¿qué es lo que ha pasado? si empezamos en 1970 a acotar en España a empezar a profundizar sobre la ordenación cinegética y llevamos generando datos durante 45 años ¿qué es lo que ha pasado? ¿dónde están los modelos? la izquierda tiene lo que es la estructura de un business interview lo que es un modelo de inteligencia de negocio que utilizan multinacionales pequeñas empresas y con qué existen por ejemplo una empresa turística de la costa quiere saber dónde va la gente a comprar en el supermercado qué hacen el hotel y a qué se dedica tenemos los hechos en la caza tenemos los hechos sabemos qué hacen los cazadores los datos aquí los tenemos porque a través de las memorias anuales los titulares de los pocos están obligados a presentarlas ante su comunidad autónoma es más el gobierno de España el ministerio también los tiene porque están las comunidades autónomas obligadas a suministrarse si esos datos le damos sentido tenemos ya información le damos significado a los datos y finalmente tendríamos los modelos que es donde no hemos quedado nos hemos quedado en archivar los datos pero ni siquiera nos hemos preocupado en darle sentido finalmente los modelos la acumulación de modelos generaría sabiduría que es lo que hoy en día nos falta en el sector cinegético y en la ordenación cinegética por lo tanto el esfuerzo de CAF es fundamental los aspectos socioeconómicos son fundamentales que es donde nos estamos olvidando y que es la parte complementaria analógica de cualquier ingeniería finalmente y ya para terminar y pasar y dar paso a la mesa de debate quería mostrarles esta foto esta es arriba la proclamación del Papa Juan Pablo II y abajo la del Papa Francisco si se dan cuenta abajo está ya todo el mundo con un esparzón el futuro es digital obviamente tenemos herramientas hoy en día suficientes tenemos tecnología suficiente para empezar a trabajar y pienso que ahí es donde va a estar el nicho el nicho del trabajo los modelos la generación de los modelos sin empezar a trabajar en tecnologías de IOT en el mundo nuestro en el mundo forestal y por qué no también en el cinegético donde tenemos una gran acumulación de datos muchas gracias y pasemos para la vista aplausos aplausos de IOT de IOT